Vuelve la voz de Zunia Aguirre, la guitarra y la voz de Ricardo Tito Gómez. Y ahí te va a decir a quién dedicó de artistas. Esto es para los artistas. Yo en las partes que nos son en el estribillo hablo de lo que somos los artistas y en el estribillo le hablo a él de los peligros que corre, de cómo debe ser. Mirá qué lindo. Así que así dice de artistas. Vamos entonces en Nuestra Peña en Radio Facundo Quiroga. Y con el despertar de las nuevas canciones, las que aroman sus días con olor a jazmines, está en la medianoche con su piel estrellada, soñando su milagro. El artista increíble con la harina y el pan. Va en su ronda de ensueño donde todo es azul. Si te subes a ella, mira que es insondable, no es tan fácil hacerlo. Tú vas a estar vestido de la nube más bella. Arriesgado trapecio de la vida o la muerte, tienes que protegerte. Guardar tus sentimientos que son tan delicados como suave llovizna que por cambiarlo todo morirás del intento. Te irás quedando solo, tan solo en este mundo, habitado por cuerdos que no sienten el vértigo del telón cuando se abre. El que te deja expuesto al espanto terrible o al amor que es tu cielo. El misterio más hondo que vive en el artista y los desequilibrios que equilibran su alma. De dudas y de aciertos, de certezas y miedos, que él te deja que mires una estrella lejana. Así será la vida del artista llevado en vilo por tristezas, por angustias y sueños. De comenzar de nuevo con mayor esperanza cada día un proyecto de cambiar el mañana. Arriesgado trapecio de la vida o la muerte, tienes que protegerte. Guardar tus sentimientos que son tan delicados como suave llovizna que por cambiarlo todo morirás del intento. Te irás quedando solo, tan solo en este mundo, habitado por cuerdos que no sienten el vértigo del telón cuando se abre. El que te deja expuesto al espanto terrible o al amor que es tu cielo. Bellísimo, bellísimo. Y como siempre, allí el arte, allí el jugarse, el darle sentido a cada día de la vida, ¿no? Como lo es para un artista. Al límite siempre. Bueno, vamos a...